Regálame, Señor, una tonelada de milagros. Oración. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, aquí estoy delante de ti con muchísima fe en el corazón y gran esperanza, porque quiero pedirte que me llenes, por favor, de todas las bendiciones, milagros y necesidades que hacen falta en mi vida. Yo me siento muy tranquilo, oh Cristo Jesús, porque tú siempre escuchas mi oración y estás atento a todas mis necesidades. Por eso te doy las gracias y te entrego mi corazón, mi alma y todo mi ser. Y te pido en estos momentos, regálame por favor una tonelada de fe para que todos los días aprenda a estar cerca de ti. Alabe tu santo nombre, ame la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, la confesión y todos los sacramentos. Y esta fe me alcance para estar cerquita de ti y entregarte completamente mi corazón, mi alma y todo mi ser. Asimismo, Señor, te pido que me regales un kilómetro de fortaleza para que no me rinda ante las dificultades de esta vida, que son bastantes. Tú sabes, Señor, que hay veces en que siento que ya no puedo más, que no puedo seguir adelante, que todo se acabó, que todo está perdido. Por eso, Señor, dame un kilómetro de fortaleza para que siga yo adelante y no me dé por vencido, sino al contrario, recuerde que no estoy solo en el camino de la vida, sino que tú me acompañas y que con tu bendición todo va a estar muy pero muy bien. Asimismo, Señor, te pido que me regales muchísimos litros de sabiduría para saber tomar las mejores decisiones y de esa manera ya no me equivoque tanto y no caiga en el error, sino que con esos litros de sabiduría yo pueda seguir adelante y sepa elegir bien, sepa elegir el camino correcto y seguir adelante con amor. Oh, Cristo Jesús, que nunca me falten esos litros de sabiduría, sobre todo para saber encontrarme con personas buenas que quieran mi beneficio, que me piden y que se preocupen por mí. Además, de una manera muy especial, te suplico también, Señor, que me regales muchísimos kilos de salud para que siga adelante y mi cuerpo no se enferme, para que tenga salud física y espiritual y de esa manera me sienta tranquilo y seguro sabiendo que voy a poder alcanzar cosas maravillosas porque tú me vas a bendecir inmensamente. Regálame, te lo suplico, esos kilos de salud para que destierre toda enfermedad, toda maledicencia, toda cosa que no esté bien en mi cuerpo y de esa manera no llegan a mí los dolores, las enfermedades degenerativas, los sufrimientos corporales, sino antes bien me mantenga siempre cerca de ti, Señor, saludable, y lleno de esperanza. Y regálame, por favor, también muchísimos metros de positividad, muchísimos metros de alegría para que siga adelante. Tú me conoces, Señor, y sabes que hay veces en que me pongo triste, hay veces que me desanimo y pienso que todo está mal, que nada va a cambiar, que todo está perdido, que ya no hay esperanza, que no vale la pena esforzarnos, que ya todo se ha destruido. Señor, regálame muchísimos metros de positividad para que siga adelante y descubra que a pesar de que las cosas son difíciles, de que los problemas son muy grandes, tú estarás conmigo. Quiero ser más positivo, quiero tener sueños, ilusiones y esperanzas. Por eso, Señor, dame muchísimos metros de esa positividad que tanta falta que tanta falta me hace para no darme por vencido, sino para seguir adelante con esperanza, con amor y con muchísima devoción. En tu santo nombre, Señor, quiero vencer todas las dificultades que haya en mi vida. Por eso, enséñame a ser una persona positiva y llena de esperanza. Regálame, además, una hectárea repleta de amor, de tal manera que alcance a sentir sobre todo tu cariño ese amor que tienes por mí. Ayúdame, Señor, porque Tú sabes que hay veces en que me siento triste y desolado porque me pongo a pensar que nadie me quiere, que nadie me ama, que estoy solito y abandonado. Por eso, Señor, te pido con todo mi corazón, regálame una hectárea de amor y de ternura para que salga a la calle con la conciencia de que Tú me amas muchísimo y de que estás a mi lado y de que, por lo tanto, ese amor me tiene que alcanzar para seguir adelante con esperanza, con alegría y con inmenso júbilo. Oh, Señor Jesús, quédate conmigo y con esa hectárea de amor lléname de ternura para que nunca me sienta solito, para que me sienta acompañado, escuchado por Ti, bendecido por Tu amor y de esa manera alcance cosas maravillosas y totalmente hermosas. Además, te suplico también que me regales un metro cuadrado de paz y de tranquilidad. Hay muchas cosas que me inquietan, que me llenan de angustia, de desesperanza. Por eso, oh Rey de Reyes, Príncipe de la Paz, regálame un metro cuadrado de paz para que pueda sentirme tranquilo, dormir relajadamente y recordar que con Tu santa ayuda todo va a estar bien y no hay más nada que temer, sino solamente colocarme en Tus santas manos y confiar en que Tú tienes la última palabra porque Tú eres un Dios de fortaleza, pero sobre todo un Dios que me ama muchísimo y que no va a permitir que mi pie tropiece. Recuérdame, Señor, con esa paz que brota de Tu corazón, que todo está bien y que todo va a mejorar, que no hay razón para inquietarme, para llenarme de temor, sino al contrario, llenarme de paz, de esperanza y de mucho regocijo. Regálame también una libra de valentía para que siga adelante y ya no tenga miedo en mi corazón. Hay veces que ante tantos problemas en los que yo me enfrento, me lleno de miedo, Señor, y salgo a la calle con temor o ya ni siquiera quiero salir, ya no quiero hacer nada porque pienso que todo va a estar mal, que ya no hay esperanza, que ya no hay amor. Me siento con muchísimo temor en el fondo de mi corazón. Por eso, Señor, te pido y te suplico que me ayudes con todas las fuerzas de mi alma para que sea valiente y siga adelante. Sobre todo, recuérdame que no hay razón para temer porque Tú estás a mi lado, porque Tú me acompañas, porque Tú me bendices y, por lo tanto, si yo tengo un poquito de fe, voy a poder sentirme la persona más valiente para enfrentar todas las dificultades que me depara esta vida. Gracias, Señor. Y te pido también que me regales una yarda de alegría y de felicidad. Hay veces en que siento que ya no sonrío, que ya no soy esa persona alegre que iba por la vida con esperanza en el corazón y con paz en el alma. Regálame por eso una yarda de alegría para que me sienta yo muy afortunado, bendecido, contento y lleno de Tu misericordia. Oh, Señor, quédate conmigo, por favor, y que esa alegría me sirva para que adondequiera que vaya tenga una sonrisa en el rostro para que pueda volver a recobrar todos mis anhelos, mis esperanzas, mis ilusiones, pero sobre todo mi fe. Señor, enséñame a sonreír. Enséñame a estar alegre con el único consuelo de que Tú estás a mi lado y que, por lo tanto, no hay más nada que temer. Y por último, regálame, Señor, un galón de caridad para que aprenda a amar a los demás, a ayudarlos y a recordar que mi tesoro verdadero está en el cielo y no en la tierra y que, por lo tanto, debo de hacer muchas obras de caridad aquí entre mis hermanos para ganarme un tesoro celestial. Regálame, Señor, esa caridad que me hace falta para amar y servir a los demás. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quédate conmigo, Señor, y regálame muchas bendiciones. ¡Jaleluya! Hola, hola, hermanitos. Gracias de todo corazón por haber estado conmigo en esta video reflexión. Si te gustó, no se te olvide, regálame un me gusta y, por favor, suscríbete. Comparte este video para que más personas escuchen la palabra de Dios y me despido recordándote. Sabe que Dios siempre está contigo. Incluso en los días más difíciles, Él está a tu lado. ¿Qué sería de nosotros si no nos damos cuenta que Jesús está allí? ¡Ánimo! No estás huérfano. Dios está contigo. Te ama muchísimo y Él está más cerca de lo que tú piensas. Date cuenta, abre los ojos y vive bien contento, sabiendo que el Rey de todo el universo te acompaña a donde quiera que vayas. ¡Amén! ¡Adiós!